De nuevo la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga se encuentra cerrada a la altura de los túneles luego de caída de material y bloques de diferentes tamaños sobre el paso habilitado. El director de operaciones de la ruta del Cacao, Juan David Navarro, así lo confirma. Buenos días, en la mañana de hoy se presenta una serie de movimientos y desprendimientos de rocas de la parte superior del talud que han obligado a mantener la vía cerrada en las primeras horas de la mañana. Se están realizando actividades de retiro de estos bloques y de verificación de los movimientos en la parte superior. Como se había mencionado desde un principio, la vía permanecería abierta dependiendo de las condiciones climáticas. Es claro para todos que en las últimas 48 horas se han presentado lluvias muy fuertes en esta zona que han ocasionado una reactivación de movimientos en la parte superior que están generando desplazamiento de bloques sobre el material que se conformó y por seguridad es necesario mantener la vía cerrada hasta que se prácticamente cesen los movimientos nuevamente o podamos tener garantías de seguridad en la zona para poder habilitar al tráfico. Rogamos paciencia a los usuarios y lamentamos la situación que esto pueda ocasionar pero prima la seguridad de la vía y de todas las personas que utilizan este corredor. El vocero oficial de la concesionaria ha dicho que no hay una hora determinada para reabrir este paso. En este momento no es posible determinar una hora de apertura al tráfico. Como se mencionó hace un momento, se presentan todavía desprendimientos y caídas de bloques por lo cual es necesario continuar con el cierre preventivo en este sector. Solicitamos a las diferentes personas que transitan por la vía tener en cuenta la posibilidad de tomar alguna ruta alterna para evitar alguna espera innecesaria en los puntos donde se realizan los cierres en el momento. Por lo pronto se realizan diferentes actividades de verificación y control por seguridad vial. Persisten los desprendimientos de allí la decisión de mantener cerrada esta vía principal.